¡Hola a todos! Y bienvenidos al especial de Halloween Gone ¡Moon Makers! ¡Y Sid Estudio! El día de hoy trajimos a la vida el P.K.A. Murder de los Ghostbusters de la serie animada de Real Ghostbusters Esta es una de sus herramientas principales ya que la seguridad es detectar y localizar fantasmas, demonios y efectos paranormales ¡Asombroso! Fue creado por el Dr. Egon Spolger ¡Súper diseño, ¿no? Exactamente, me encanta este toque que tiene de metal desgastado pero es impresión 3D ¡Entonces está súper cool! También otra cosa súper importante del proyecto es que tiene inteligencia artificial para detectar fantasmas pero eso lo veremos en un minuto ¿Empezamos? ¡Empezamos! ¡Perfecto! Empezamos encendiendo nuestro dispositivo con los botones al frente Y es donde entramos en nuestra primera función de nuestro proyecto ¡El momento de la calibración! Esto me parece súper divertido porque es como aparece el dispositivo en la serie, ¿no? Exactamente y con estas perillas nosotros podemos comenzar a cambiar nuestra onda ¿Cómo lo vemos que lo hace el Profesor Egon? According to my P.K.E. meter También algo es que cada perilla cambia algo particular dentro de la onda lo que lo hace bastante divertido Exactamente Se ve súper bonito y súper cool con la pantalla de la terminal También hay una perilla blanca al frente que esta nos va a ayudar a cambiar entre las funciones de nuestro dispositivo Exactamente Entramos a la segunda función que es el momento de cazar fantasmas Aquí lo que hacemos es utilizar nuestra Raspberry Pi con inteligencia artificial y nuestra bio-terminal para decirnos a dónde están los fantasmas Sí, me encanta cómo es que trabajan en conjunto y con ayuda de la cámara aquí al frente puedes detectar el logo de Ghostbusters Exactamente No detectamos en sí un fantasma pero sí el logo lo cual nos ayuda a poder saber a dónde está Sí, eso es lo más cool que la Raspberry Pi con ayuda de la inteligencia artificial lo detecta y en la bio-terminal podemos ver un plano cartesiano sobre dónde está nuestro fantasma, ¿no? O en otras palabras podemos ver si tenemos que ir más hacia la derecha hacia la izquierda o si tenemos que hacer zig-zag para encontrar nuestra fantasma ¡Asombroso! Pero, ¿cómo funciona? Para entrenar o basarnos en inteligencia artificial lo primero que tenemos que hacer es obtener los datos que en este caso son muchas fotos de nuestro logo pueden ser de diferentes tamaños de diferentes ángulos y también de diferentes exposiciones a la luz para que no importa dónde esté nuestra inteligencia artificial siempre lo pueda detectar Y ahora lo que va a hacer con toda esa información es detectar patrones de la imagen que queremos detectar ciertos detalles dentro de nuestro logo para que después con nuestra cámara cuando detecte esos mismos patrones sepa que es de Ghostbusters Y en ese momento es cuando comienza algo también muy interesante Le manda la información a la bio-terminal y aquí ya nos muestran un plano cartesiano o en otras palabras en la pantalla hacia dónde está nuestro fantasma hacia la derecha izquierda o tenemos que ir en zig-zag Para empezar a cazar fantasas Exactamente Ya no nos falta nuestra pistola de fotones Me parece increíble También algo genial aparte de la electrónica la programación e inteligencia artificial es la construcción Todos estos pequeños detalles que hicimos dentro del proyecto ¿no? Sí, exactamente Desde la parte de atrás el tubo nuestras antenas es algo increíble Sí, creo que cada una de estas partes juega un papel fundamental para crear el dispositivo y que sea fenomenal ¿no? Y también que sea realista que tú lo ves y te enamores Algo también interesante es que está hecho con impresión tras de todo esto es plástico Exactamente y eso es lo más cool Combinando colores y haciendo un desgaste en el material podemos dar un término de metal Sí, todos estos fueron diseños por separados que hicimos en nuestra Prusa Mini Si quieres ver más de esa impresora pueden ir a checarlo en el canal de YouTube ahí tenemos un video muy interesante Después las pintamos con estos colores característicos del dispositivo y por último también las armamos y ensamblamos ¿no? Exactamente es algo muy cool y divertido de hacer Camila Camila ¿Qué pasa? Ven ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Parece mal atrás mano ¿Qué hace en el Maker Space? Muy buena pregunta ¿Qué deberíamos hacer? ¿Podemos hacer una ofrenda desde Martos o algo así? Pero ¿qué tal si es malvado? Oye, por cierto yo perdí la vida terminal en la mañana ¿Qué tal si se lo llevó? A ver, déjame un momento Lo siento el profesor Deagon y yo hicimos esto ¡Wow! Es el P.K.A. M.M.U.R. ¡Qué doloroso! ¡Presión 2! Ahora hay que tenemos que calibrarlo y a ver qué pasa Ok, ya está listo ¡Oh Dios! Es clasificación 5 No te preocupes ya llamé alguien ¿A quién llamaste? Están aquí en un momento Si quieren checar mucha más información no olviden suscribirse y darle a like porque más adelante vamos a hacer un tutorial paso a paso de cómo construirla y no quiero que se lo pierdan Exactamente y para eso vamos a sortear una bio terminal para que nos acompañen en la construcción y también creen sus propios proyectos Y hay que darle muchísimas gracias a Cid por ayudarnos a hacer este proyecto Sí, para hacer lo posible ¡Woo! ¡Woo! Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima ¡Bye!